¿Qué es el proyecto de reforma fiscal? Yo creo en eso, el país lo necesita, solo no estoy de acuerdo en una sola cosa. ¿Cuál? Que los productos básicos de la canata familiar no pueden ser 5, debieron ser 12 o 15. Bueno, que el gobierno que compense, de alguna manera, y yo lo anunció porque va a aumentar el precio de la tarjeta superte de 1.600 a 2.000, que compense. Pero yo creo que hay que tratar de evitar la evasión. Mire, aquí yo tengo unos cuantos apuntes, don Freddy, de la propuesta del gobierno. Lo primero es recordar que en el día de ayer dijimos que el gobierno debe de buscar en esta reforma tres, cuatro aspectos fundamentales. Uno, bajar el déficit fiscal. Dos, bajar la deuda externa. Porque ya el peso de la deuda y los intereses de la deuda ya casi llegan a los 300.000 millones de pesos y hay que empezar a disminuir eso. Lo otro es tener más recursos para el gasto social y el gasto de capital. Y yo creo que en esta propuesta del gobierno más o menos se consigue. Y además que fuese una reforma fiscal progresiva. Y yo creo que aunque hay algunos aspectos que le dan algún nivel de regresividad y que he visto la declaración en horas de la mañana de algunos economistas, pero yo en mis convicciones personales creo que es una buena reforma. Y voy a hacer unos cuantos apuntes. Aquí dice, por ejemplo, por qué, esto fue un apunte que me enviaron, que yo estoy de acuerdo con ella, por qué es necesaria la reforma fiscal, dice, para atender las demandas de servicios de la población, lo que hablamos, porque esos servicios básicos implican aumento de gasto público y no se pueden seguir financiando con endeudamiento, para evitar que la deuda siga creciendo, para que existan reglas claras e iguales para todos, o sea, para evitar la evasión, la inflexión y la ilusión y todo eso. Para enfrentar la evasión fiscal. Existen múltiples leyes de incentivos, pero los incentivos no pueden ser eternos, solo deben existir para ayudar a las empresas a establecerse mientras logran ser rentables. Lo hablamos aquí muchísimas veces, hay que eliminar los subsidios, hay subsidios que hay que eliminarlos, ayer lo analizamos también. Al turismo. Exactamente. Por ejemplo, es un polo turístico que está desarrollado plenamente. Para que seguir los subsidianos. Para que seguir los subsidianos. Es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esta iniciativa es un acto de responsabilidad del Presidente de la República, y eso es una alabanza del Presidente, pero la Estrategia Nacional de Desarrollo establece que para el 2024, 2025, la presión fiscal debería estar en un 25% del PIB, y andamos en un 14%. Entonces, evidentemente, el gobierno necesita recursos, y además se nota porque por algo tanto el incremento de la deuda externa. Dice aquí, ¿cuál es el sacrificio o aporte que está haciendo el gobierno? Bueno, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que pone un tope al crecimiento anual del gasto público. Tiene un tope, tiene un piso y un techo. No te puedes pasar de ahí. La Reforma del Estado, que fusiona tres ministerios y cuatro instituciones. Elimina ocho instituciones y tiene un contención del gasto público que dijeron que se van a ahorrar unos 25 millones de pesos. ¿En qué se invertirá el dinero de la reforma? El programa Alimenta te pasará de 1.650 a 2.000 pesos. Aumento del salario mínimo del sector público de 10 a 15.000 pesos. Inversión en infraestructura, que es otra de mis quejas. Se va a invertir en el tren metropolitano, que conectará el centro de la capital con el AILA, terraférico de Santo Domingo Oeste, el tranvía Santo Domingo, el tren de San Cristóbal, el monoriel de Santiago. También se va a invertir en protección social. Incorporación de más de 20.000 nuevos agentes de seguridad en los próximos cuatro años. Ahora, Mundo, ¿usted no está de acuerdo con lo que yo planteé de que no solamente el arroz, el pollo, el huevo, el pan y la leche, esos cinco? Bueno, yo veo... Porque mire, es básico el café, es básico los espaguetis, es básico la habichuela. No, Freddy, ¿cuánto cuesta una tajita de café? Una punta de café. El café, pregúntale a Calimán, el café cuesta cinco pesos la punta. Bueno, pero eso cuesta cinco pesos. El sobrecito le va a aumentar un peso, Freddy. Así que hay que ser una con el otro mundo. Es 25 que cuesta. Está bien, pero ¿cuánto le van a aumentar? ¿Qué es lo que le van a aumentar? Le van a aumentar tres pesos, dos pesos, ¿qué le van a aumentar? Eso es mucho para el gobierno y poco para el bolsillo de la gente. Dos pesos, creo que son dos pesos. Díganme que son dos pesos. Eso es mucho para la gente. Porque la gente lo que se compra es generalmente uno o dos puntitas de café. Si estaba 50, va a gastar 53 pesos. Eso no es gran cosa, pero sin embargo, el grupo implica una cantidad de recursos que necesita el Estado. Ahora, ¿usted sabe qué me gustó de la exposición de Jochi Vicente? ¿Qué cosa? Que lo dejaron hablar, exponer. Él solo fue el que expuso todo. Respondió la mayoría de las preguntas. Y el presidente ocasionalmente participó una o dos o tres veces. Mira, entonces le voy a decir dos cosas más que me parecen interesantes. Me he quejado de la poca inversión en el sector eléctrico, que por eso ha echado para atrás. Entonces, se van a buscar 18 mil millones de pesos para la compra de contadores, transformadores, y el mantenimiento de las redes de distribución, que eso va a provocar que haya una disminución de las pérdidas. Y por último, para dejarle hablar a usted también sobre el tema, otro tema que hablamos aquí es el tema de qué va a hacer el gobierno para disminuir la evasión. Entonces, aquí hay una serie de medidas. La DGI implementará un nuevo sistema de percepción de rentas, actualización de las normas de las tasas efectivas de tributación por sectores, implementación de un programa de fiscalizaciones masivas y auditorías de personas físicas, cruces de consumos con ingresos reportados, censos de contribuyentes realizados por la DGI. Y él dijo de manera particular que ellos van a poner un énfasis en la evasión. Y dijo, no importa la nacionalidad. Eso es como tirándole una puya a los chinos. Sí. El caso es que escuché también, por ejemplo, el profesor Antonio Siria, que usted sabe que yo lo quiero y lo respeto, y él dijo que hay unos cuantos impuestos que van a afectar a la clase media, como el caso de eliminación... Las compras por... Las compras por internet. Está también el tema de, parece una deducción, el que tiene educación que la van a quitar. También tiene... Y mencionó unos cuantos... Sí, sí, sí. Unas cuantas medidas, la misma es la universalización del ITEB a todos los productos alimenticios, que podrían impactar a la clase media. Y bueno, ese fue el proyecto. Yo diría, si hay alguno que otro que se pueda modificar de esas propuestas que hizo el gobierno, si hay alguna de esas propuestas que hizo el gobierno que de por sí no le van a implicar una cantidad importante de dinero, bueno, porque las elimine, o que no la haga, o que la haga menos nociva. Pero vamos entonces a ver a Jochi Vicente en su exposición brillante que hizo para presentar y defender el proyecto de reforma fiscal. Vamos a verlo. Muy buenas tardes, señor presidente Luis Abinader, señora vicepresidenta Raquel Peña, ministros, directores generales, miembros de la prensa, funcionarios, amigos todos. Luego de varios años de arduo trabajo, hoy les presentamos la propuesta de modernización fiscal que hemos preparado con el objetivo de garantizar servicios públicos de calidad y lograr una República Dominicana desarrollada y con mayor equidad. Esta reforma no es en contra de ningún sector, es a favor del país. Estamos comprometidos con realizar las transformaciones que cambiarán de manera positiva a nuestro país, de dar un gran salto para mejorar la calidad de los servicios públicos e infraestructuras y convertirnos en un país plenamente desarrollado. Para esto necesitamos unas cuentas fiscales sanas. Todos los dominicanos, todos los que estamos aquí presentes, soñamos con un país que garantice servicios de calidad en salud y en educación. Un país seguro, ordenado, con régimen de consecuencias y reglas claras para todos. Este país que deseamos no solamente es posible, sino que está más cerca de lo que algunos creen. Y para alcanzar este objetivo, se necesita el esfuerzo conjunto de todos nosotros, sector privado, sector social, sector público. Si somos capaces de trabajar juntos y tomar las decisiones difíciles con responsabilidad, podemos ser uno de los países desarrollados de la región en tan solo 12 años. Las expectativas de los ciudadanos han evolucionado con el tiempo, demandando mayor transparencia, mejor gestión de los recursos públicos y un enfoque más inclusivo y equitativo en la distribución de las oportunidades. Para responder estas demandas, debemos de estar dispuestos a adaptar las políticas públicas para alcanzar la meta que nos hemos propuesto. Que para el 2036, la República Dominicana sea un país donde los hospitales y las escuelas sean de la mejor calidad posible. Un país de gente alegre, saludable, productiva y preparada para competir con el mundo entero. Ningún país puede depender eternamente de la deuda para financiar la provisión de servicios públicos y en nuestro caso, cortar esta dependencia significa realizar cambios significativos a la estructura del sistema tributario. Si bien la deuda dominicana es sostenible, la República Dominicana debe de reducir el endeudamiento como un mecanismo para financiar el gasto público. En el año 2008, fruto de la crisis financiera internacional, se creó un desequilibrio entre los ingresos y los gastos fiscales que ha ocasionado una dependencia a la contratación de deuda para financiar el desarrollo. Ese desequilibrio, me parece que todos los que están aquí sabemos que estaba supuesto a corregirse en el año 2010, pero la corrección no se materializó porque la misma implicaba decisiones políticamente no agradables. Promover desequilibrios perpetuos es un acto de irresponsabilidad, pero yo digo también que es un acto suicida. Para ilustrar el alcance de esta problemática, el presupuesto del presente año 2024 se contemplan casi 263 mil millones de pesos solo para el pago de intereses. Esto representa casi un 22% del presupuesto de ingreso del presente año. Debemos cambiar esta trayectoria para garantizar la estabilidad macroeconómica. Debemos evitar que la deuda siga creciendo. Primero, porque todo tiene un límite. Y segundo, porque financiar el desarrollo exclusivamente con deuda acabaría creando una situación que atentaría contra el mismo desarrollo que tanto anhelamos y que impediría enfrentar los principales desafíos de la nación y atender desastres naturales que nos embaten cada año y futuras pandemias. La República Dominicana tiene uno de los gastos públicos más bajos de la región y esto limita de forma importante nuestra capacidad de invertir lo necesario para resolver los problemas de los servicios básicos de la población. Todos, absolutamente todos, los problemas del desarrollo de un país en última instancia son de naturaleza fiscal porque se necesitan recursos monetarios para atenderlos. El gran dilema es que toda la población exige y con mucha razón mayores inversiones en áreas que afectan su día a día. No conozco a nadie que no quiera que se mejore sustancialmente el problema de la basura o del tránsito o que no quiera que se siga reduciendo el problema de la criminalidad o que no desee recibir asistencia oportuna de calidad mundial cuando tenga que ir a un hospital y para hacer todo eso se necesitan recursos. Todos los sectores tienen que contribuir en esta reforma. Por eso, como parte del aporte que realiza el sector público estamos eliminando 10 instituciones fusionando otras 7 incluyendo 3 ministerios. Todo esto para crear ahorros que puedan ser redireccionados a invertir más en las prioridades de la gente. Ahora bien, no se trata de recortar gastos solamente se trata de crear mecanismos institucionales que garanticen a la población que el gasto y la deuda no experimenten un comportamiento irresponsable en ninguna administración. En consonancia con esto, el presidente Abinader aprobó recientemente la Ley de Responsabilidad Fiscal. Este es el primer gobierno que promueve y promulga una ley que impone límites al crecimiento del gasto público. Con esto, estamos marcando un hito sin precedente en la historia de las finanzas públicas, donde el gobierno explícitamente se compromete con la sostenibilidad fiscal, una mayor rendición de cuentas y más transparencia en el uso de los recursos públicos. Para este nuevo periodo de gobierno, vamos a implementar grandes cambios en los servicios públicos como salud, transporte, asegurar salarios decentes, igualdad de oportunidades y crear un ambiente seguro y moderno para todos los dominicanos. Hoy, estamos presentando el proyecto de modernización fiscal, que actuará como un mecanismo que habilite al Estado a responder a estas demandas y nos permita ser un país más desarrollado y equitativo. Esta reforma no es un fin, es un medio para lograr el país que todos los dominicanos nos merecemos. Este proceso que hoy nos embarcamos como proyecto Nación es necesario para poder brindar servicios a la ciudadanía. Si no recaudamos más, no podemos invertir en lo que la gente demanda. El proyecto que estamos presentando consta de cuatro ejes. El primer eje es la protección de la población vulnerable. Esta reforma tiene muchos efectos positivos sobre la población de bajos ingresos. Los mayores beneficiarios del incremento que haremos al gasto de salud, a las soluciones de transporte y seguridad ciudadana serán precisamente esa población de menores ingresos. Sin embargo, algunas de las medidas que impactan a la población de mayores ingresos pueden también tener efectos sobre las personas de bajos ingresos. No podemos por esto renunciar a la recaudación que proviene de esa parte de la población de ingresos altos, que sí tiene los recursos para pagar por un buen funcionamiento del Estado y por eso mitigaremos los efectos que puedan tener las medidas sobre la población vulnerable. Como parte de la reforma, se incrementarán las ayudas sociales para compensar los efectos que produzcan la generalización de ciertos impuestos en ciertos productos y servicios. La asignación del programa Aliméntate pasará de 1,650 pesos mensuales a 2,000 pesos mensuales para un aumento de un 21%. Esto implica un aumento de más de 5,000 millones de pesos al año en este programa de asistencia social. Otra medida compensatoria que el gobierno está proponiendo como parte de la reforma es un aumento significativo del salario mínimo del sector privado no sectorizado. Esta medida permitirá que el salario real de nuestros trabajadores siga creciendo sustancialmente por encima de la inflación acumulada y al mismo tiempo operará como una medida compensatoria de la reforma que hoy estamos proponiendo. Por último, estaremos dedicando fondos que permitan aumentar el salario mínimo del sector público para elevarlo de los 10,000 pesos mensuales actuales a 15,000 pesos mensuales. Esto también implica un ajuste a las pensiones por servicio. El segundo eje tiene que ver con el programa de inversión pública y gastos priorizados. Aumentar los ingresos del gobierno es fundamental para poder invertir en el bienestar de los ciudadanos. Este proyecto permitirá la realización de una serie de obras y programas que son demandados por la población. La falta de una infraestructura adecuada de servicios urbanos como gas, electricidad, agua, es reconocida como una de las principales causas por las cuales no estamos preparados para enfrentar los desafíos climáticos globales. Mejorar esta infraestructura es crucial para fortalecer nuestra resiliencia climática y mejorar el bienestar económico de todos los ciudadanos. Nuestro gobierno tiene una amplia cartera de proyectos que transformarán radicalmente el sistema de transporte del país. Entre estos se encuentran el tren metropolitano que conectará la capital con el aeropuerto internacional de las Américas y 30 áreas urbanas más, el teleférico de Santo Domingo Oeste, el tren de San Cristóbal, el monorriel de Santiago. Estos proyectos están diseñados para fomentar una movilidad sostenible e integrar los sistemas de transporte masivo en todo el país. Estos proyectos tienen un impacto sustancial en la disminución del tiempo promedio de desplazamiento de las personas, el cual se calcula para el caso de la ciudad de Santo Domingo en aproximadamente una reducción del 70%, lo cual equivale en un promedio de 30 minutos menos de desplazamiento todos los días. También se producirá una reducción del tráfico de vehículos de por lo menos 1.4 millones del total de 3 millones que existen actualmente. Para la protección ciudadana y la soberanía de nuestra frontera proponemos lo siguiente, incorporar durante los próximos cuatro años más de 20 mil nuevos agentes de seguridad incluyendo la construcción de 116 nuevos destacamentos, el remozamiento de otros 300 destacamentos para la seguridad de los barrios, pueblos y centros turísticos, el despliegue en el país de salas de denuncia ciudadana y de más herramientas tecnológicas necesarias necesarias para que nuestro cuerpo de seguridad garanticen que este sea un país seguro para todos. En lo relativo al sector salud, una parte de los ingresos provenientes de la reforma planteada serán utilizados para la implementación del sistema de atención primaria del régimen subsidiado. La atención primaria en salud es un componente fundamental de cualquier sistema de salud bien estructurado, proporciona acceso directo y cercano a los servicios de salud, facilita el contacto con el sistema sanitario, convirtiendo el primer nivel en la puerta de entrada del sistema. Por otro lado, el gobierno se compromete a aumentar la asignación a los ayuntamientos en 11 mil millones de pesos anuales con el objetivo de proveer recursos necesarios para atender los problemas relacionados a la recogida y gestión adecuada de los residuos sólidos y las obras que se requieren en las distintas comunidades del país. El proyecto de ley que estamos presentando establece la consignación de aportes dirigidos a la recapitalización del Banco Central no menores al 0.9% del PIB. Esto representa un incremento de un 50% a los aportes que actualmente se están realizando y es parte del compromiso de este gobierno de lograr una recapitalización del Banco Central lo antes posible para garantizar que continuemos disfrutando de la estabilidad macroeconómica que hemos logrado en las últimas décadas. Por último, se destinarán 18 mil millones de pesos para las inversiones que requiere nuestro sector eléctrico. La solución de los problemas que enfrenta este sector requiere de compra de contadores para poder medir la energía que se consume y para poder cobrar la misma. Requiere también de compra de transformadores para evitar la sobrecarga de los circuitos por el aumento de la demanda. Y por último, las redes de distribución requieren de un continuo mantenimiento para garantizar que la electricidad sea estable y confiable. El tercer eje tiene que ver con reglas de juego y... ...